Los Garífunas habitamos en 47 comunidades a lo largo de la costa norte de Honduras. Hasta la fecha, seguimos preservando idioma, religión y costumbres. Nuestra cultura es de índole matrifocal y las mujeres son las encargadas de la agricultura. La pesca es otro de los pilares fundamentales de nuestra alimentación, es practicada por los hombres, siendo esta afectada por la presencia de barcos pesqueros industriales, los que han saqueado el territorio de las comunidades garífunas, en el año de 1993, las comunidades fueron invadidas por un grupo de supuestos campesinos. La problemática de la defensa de la tierra es que no ha habido una voluntad política por parte del gobierno para solventar los problemas en las comunidades garífunas, específicamente hablando de la comunidad de Prontapiedra. Nosotros aquí en 1993 sufrimos una serie de invasión donde un grupo de foranos nos vinieron a usurpar la tierra. Desde ese entonces hemos estado en gestiones, gestiones y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance como para llegar a un feliz término, solventar el problema de una manera pacífica. Pero hasta la vez seguimos en la misma situación. Porque nosotros los garifnas sin tierra no podemos vivir, porque a nadie le hemos dado estorbo por nuestra vida, desde nuestros abuelos, bisabuelos, nos ha dejado aquí en esa tierra a mano para vivir de ella. A la vez que los invasores nos vienen a invadir la tierra, ya ahora hay muchos niños, necesitamos la tierra, en realidad queremos la tierra. Vamos a, si hacemos un análisis del problema de tierra, de la tierra, de la tenencia de tierra de la comunidad de Prontapiedra y ante las gestiones que hay, las mismas autoridades comunales han hecho, hemos visto el caso como que un poco las autoridades nuestras lo miran con indiferencia, porque casos que han surgido después de este caso de Prontapiedra, que lo han solventado de una manera fácil. Y nosotros pues desde que surgió la invasión pues hemos estado visitando a las autoridades de nuestras comunidades, de nuestro país y aún todavía solo son mentiras. que venga mañana, que venga pasado mañana, que venga otro día, mientras otros problemas que solo necesitan que lleguen la gente a decir que tienen el problema y ya están resueltos. Entonces lo estamos mirando como que a nosotros pues el problema nuestro lo miran de menos, ¿no? Que no lo quieren resolver o nos están engañando. Es como una cuestión de racismo, ¿ya? Que no le da importancia al problema de nuestra comunidad. Y de allí, pues los plátanos venían para arriba. Ya en enero empezaron a parir los plátanos. Bueno, qué orgullosos estábamos porque ya vamos por cosechar. Febrero, marzo, ya abril cortaron los primeros tallos, tres recimos, los ladrones. Eso fue una desesperación que nos dio porque antes que nosotros cosecháramos, cosecharon ellos, los ladrones, en abril, mayo, otra pérdida, junio, lo igual, julio. Ahí ese día sí que llevaron una cantidad porque teníamos ya en reserva reservadas como catorce recimos y habíamos contratado con un señor que iba a salir a la pesca que quería comprar, comprar bastimientos. Entonces le dijimos que le íbamos a conseguir unas cuantas para vendérselo. Entonces ya cuando fuimos, llegamos, ya todos los plátanos, sazones, ya se fueron, ya lo robaron. Bueno, gracias a Dios, como andábamos buscando, buscando hasta que pudimos conseguir casi ya, ya solamente ocho recimos para venderlo al señor. Pero los sazones que teníamos ya, en plan, ya no había. Lo cortaron toditos. Eso fue casi el 28 de julio que fuimos. Bueno, eso fue una desesperación grande. Nos dejó preocupados. Pensando con los compañeros, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Bueno, y los plátanos que recién hemos sembrado, porque volvimos a mandar, a chapear otro, otra, otra, otra fin, otra milpa, para volver a sembrar. El CID vino y nos donó como dos mil cepas. Lo volvemos a sembrar. Vamos a seguir la lucha. No nos desanimamos. Los plátanos recién sembrados, ya los caballos entraron a comerlas. Y los que ya están por cosechar, los dueños del caballo cosecharon los plátanos. Qué desgracia tan grande. Bueno, pensamos hacer algo, pero no sabemos qué. A dónde ir, a qué tocar, a dónde ir a tocar puertas. ¿Cómo? ¿Quién nos va a ayudar? Esa invasión fue inducida por Castro Cabús, el mismo Instituto Nacional Agrario, en el año de 1993, que aún a estos tiempos no se ha podido resolver el conflicto. Y que conste de que todavía aparentemente parece que estuviéramos viviendo en paz, pero no hay tranquilidad ni paz, porque todo lo que sembramos en toda esa parte de la tierra que está cerca, estos tipos, a estos habitantes, a esos ocupantes de la tierra, no cesan de robar nuestras penitencias. A ver. 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 A ver.